y a Willy. Y también nos planteamos que si todos cumpliéramos nuestros roles, ellos no hubieran participado en el sexto crimen de San Miguel. Hoy día la historia criminal del Perú vuelve a escribir una página de la misma manera. Entonces, ayer un medio de comunicación publicitaba, y no sé, pero me voy a referir a lo que publicitó respecto del análisis de un documento donde alguien resolvía un tema. Bien, ahí están las declaraciones entonces del coronel Arriola, dando más detalles sobre esta importante intervención, pero vamos a colocar en estos momentos lo que dijo el hermano putativo, como lo ha llamado Arriola, a Brian Miguel Jiménez Marcano, el hermano, entre comillas, del maldito Cris. Vamos a escuchar. Ya. He mostrado el video de lo que pasa en la Molina, y de lo que pasa en septiembre con el policía, y del morral, de la mochila. Este es el sereno de surco. Este es el que está acá. Este es tu hermano. La moto es tu hermano. Este es tu hermano, que se va en la moto. Quiero mostrar la moto. Listo. Ya. ¿Por qué es tu hermano y no lleva tus apellidos? No, porque nosotros nos criamos juntos. Nos criamos juntos con el niño y ahorita, bueno, nos decimos un hermano. ¿Dónde se criaron juntos? En Venezuela. ¿Pero en qué parte, exactamente? En el cumano estado juntos. Ya. En el cumano estado juntos. Ayer que te levantaste. Ayer. ¿Cuál es la última hora que te lo he visto? Antes de acostar. Antes de acostar. ¿A qué hora? En el cumano. ¿Cuña de la mañana? ¿Para amanecer hoy día? Ayer, para amanecer ayer. ¿Para amanecer? O sea, el sábado para domingo. Ayer fue. Domingo para lunes. Domingo para lunes. Domingo para lunes. Domingo para lunes. Ya. Ya. ¿Ya has comunicado con él? No. En la madrugada, en la mañana. No, le pido que tú no le hablas ni nada. ¿Cómo te lo pido que yo no? La moto, la moto que lo ves tú ahí en el estudio. ¿Dónde está esa moto? Llega a la fiesta también con esa moto. Con esa moto. Con una moto. ¿Esta moto? ¿Esta moto? ¿Esta moto? ¿En esta moto? Una moto creo que como en Blanca, no hay una silla. Ya. Y el fierro. El fierro que hemos encontrado, que les hemos encontrado a ustedes. Ese fierro. Esa pistola. Eso sí no sé decirle. ¿Es de él? No sé decirle porque no estaba allá arriba. Le estoy diciendo que ya me costé muy bien. Pero él estaba arriba. Él estuvo en la fiesta. Pero él estaba arriba, en el lugar estaba de arriba. Yo estaba de arriba, pero de arriba no sé. El otro día estaba de arriba. Abajo yo dormía abajo. Bien, ahí está este hombre cercano, Brian Jiménez Marcano. 23 años. Revela que se ha criado con el maldito Chris. Es por eso que tienen ese cariño de llamarse hermano. Y otro dato importante que él da es, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Le pregunta el general y lo que responde es ayer en la noche. Se fue a dormir.